El primer día de verano Una suave brisa que venía del mar Pasó sobre tus cabellos Acariciando tu bella paz Y te vi por vez primera Te miré a los ojos y te dije amor Eres la luz de mi vida La esperanza perdida que esperaba mi fe Eres la luz de mi vida La esperanza perdida que esperaba mi fe Y mis palabras fueron pocas Para decirte mi amor Y así como llegaste a mi vida Te fuiste querida sin decirme adiós Y así como llegaste a mi vida Te fuiste querida sin decirme adiós Y no sé si ha sido un sueño Pero aquí estoy recordando Tus ojos del demás En ellos vivo pensando Y la playa está de sierra Y yo siento una quimera Y vivo hacia el horizonte Me daría por si volviera ¡Qué bonito, qué bonito! El primer día de verano Una suave brisa Que venía del mar Pasó sobre tus cabellos Me acariciando tu bella faz Y te vi por vez primera Te miré a los ojos y te dije amor Eres la luz de mi vida La esperanza perdida que esperaba mi fe Eres la luz de mi fe Eres la luz de mi vida La esperanza perdida que esperaba mi fe Y mis palabras fueron pocas Para decirte mi amor Y así como llegaste a mi vida Te fuiste querida sin decirme adiós Y así como llegaste a mi vida Te fuiste querida sin decirme adiós Y no sé si ha sido un sueño Pero aquí estoy recordando Tus ojos del demás En ellos vivo pensando Y la playa está de cierta Y yo siento una quimera Y miro hacia el horizonte Me daría por si volviera Música Música Gracias por ver el video